Si hay algo que este gobierno hace perfectamente es cambiar de opinión, ya lo saben, y decir lo mismo y lo contrario a veces sin sonrojarse en un mismo día. El tema de los indultos ha dado mucha tinta que escribir porque algo que la prensa hemos aprendido, al menos la mayoría, es a no olvidar. En octubre del 2019, cuando se hablaba de golpistas del procés con sentencias de hasta 12 años de cárcel, Pedro Sánchez se mostraba contundente. Escuchen. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Señores, esto fue en septiembre. Dos meses después, todo había cambiado. Elecciones y en junio del 21, el indulto. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. De el acatamiento de lo que digan al ejemplo en sentencia pasan solo a veces unas horas, unos minutos, porque al final importa poco. Este gobierno no le importan las sentencias judiciales. Lo demuestra el presidente y especialmente lo demuestra la parte podemita del gobierno. Por ejemplo, cuando Irene Montero, hace unos días, nombraba varios casos de mujeres condenadas con sentencia firme como ejemplo de madres protectoras. Hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista. ¿Cómo que María Sevilla, madre protectora? Señores, María Sevilla, ya lo saben, asesora de Podemos, participó en actos en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, se hizo fotos con Ione Belarra. María Sevilla era la presidenta de Infancia Libre y estuvo condenada dos años y cuatro meses por sustracción de menores, por secuestrar a su hijo. Y además condenada cuatro años sin custodia. Ahora madre protectora. No importa lo que diga un juez, una investigación, un fiscal, la policía, los informes de la Guardia Civil. Madre protectora. ¿Saben lo peor? Que al final, como la política puede con la justicia, a los golpistas catalanes les indultaron y a esta mujer también. El gobierno ha indultado, como saben, en el día de ayer a María Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre, de manera que no ha pisado prisión ni un día. El padre de la criatura que secuestró el ex marido de María Sevilla está con nosotros y le quiero agradecer mucho que podamos hablar con calma y claridad. Rafael Marcos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues ahí estamos, encajando este revés, ¿no? Que por una parte pensaba que podría pasar. De hecho, llevo diciéndolo desde que ella lo anunció y lo presentó en el Ministerio de Justicia, en indulto. Y efectivamente mis predicciones lamentablemente se han visto reflejadas actualmente en la realidad. María Sevilla fue tu esposa. Tuvisteis un niño que ahora creo tiene 11 años, ¿no? Sí, no, no estuvimos casados. Y el niño tuvo 11 cuando vino. Tiene, va a cumplir 15 ahora. Va a cumplir 15. Te acusó a ti no sé cuántas veces de abuso sexual a tu hijo hasta que lo secuestró. Estuvo dos años en paradero desconocido, la buscaban, ¿no? Cuando la Guardia Civil la encontró, tu hijo estaba encerrado en una habitación con su madre, con un perro. Solo salía media hora de noche a tomar el aire en una finca protegida por lonas con las ventanas tapadas con citas bíblicas porque tiene una delirante imagen de... Es evangelista, pero con una derivada muy sectaria. El niño sin escolarizar, sin vacunar, no sabía ni restar. Te pregunto lo primero y principal importante, que no es el indulto de esta mujer. Es como está tu hijo. Pues bueno, mi hijo ahora tiene una vida normal. Mi hijo se le han puesto las vacunas que le faltaban. Ha superado las alergias que tenía porque ella no... Pese, en contra de la voluntad de ella, que incluso intentó que no le hiciéramos la prueba de la leche y la cual la ha superado perfectamente. Está yendo al psicólogo. Se ha puesto al nivel prácticamente de sus compañeros en tres años. De no saber ni restar, ahora está a nivel de segundo de la ESO. Está teniendo la vida normal. Está empezando a tener relación con una relación normal porque le cuesta mucho al estar tanto tiempo sin socializar con amigos y niños de su edad. Le cuesta mucho socializar y ahora lo está consiguiendo. Está siendo un niño lo más normal posible. Y bueno, que un gobierno agogue por esto cuando ni siquiera... Vamos, es que ya no me pongo en que salga de prisión, sino que restauren la restitución de la retirada de la patria potestad en contra del Ministerio Público y del órgano sentenciador, los cuales se han opuesto expresamente de esta medida por el comportamiento de ella y porque lo ven un peligro para el niño. Y esto del gobierno le ha dado exactamente igual. Entonces, mira más por una madre que por el bienestar de un menor. ¿Qué dice tu hijo sobre su madre? Mi hijo la tiene miedo. Mi hijo ha testificado dos veces porque aún a día de hoy la madre sigue diciendo que actualmente está siendo abusado por mí. Mi hijo ha ido a dos veces a un juzgado y en el instituto, pues bueno, la orientadora también emitió un escrito en el cual el niño dice que quiere que su madre deje de hacernos daño, que quiere que nos deje en paz, que él la tiene miedo. Entre otras cosas. Y bueno, pues es que él actualmente no lo sabe, se lo contaré esta tarde. Pero no creo que la... Mucha gracia. Esto lo único que va a hacer es desestabilizarle. Es cierto que cuando la policía, la Guardia Civil, se llevaron a tu hijo de ese infierno en el que vivía con su madre, la madre le dijo, coge la Biblia y recuerda que tu padre es Satanás. Eso me dijeron los cuerpos y fuera del Estado que lo trajeron y bueno, yo sí que es verdad que venía con una Biblia enorme, muy grande y con muy poquita ropa y muchísimas medicinas. Es tremendo que una situación como la que describes, cualquiera, mucho más una ministra, la califique de madre protectora. Cuando escuchaste a Irene Montero decir eso, nombrar a tu ex madre protectora después de denuncias falsas, de secuestrar a tu hijo y de adoctrinarle contra su padre hasta el punto de decirle que eras el diablo. ¿Qué pensaste de Irene Montero? Y de llamarme maltratador, porque eso yo la contesté en un TikTok que tengo, que me he tenido que abrir una cuenta para poder hacer público todo lo que estaba pasando de alguna manera. Y bueno, le contesté con palabras y con testificales de mi hijo. Pero es que vamos a ver, esta señora tiene un discurso en el cual dice que todas las madres, que ninguna dice la verdad, que ninguna dice ninguna mentira, que ninguna puede maltratar. Entonces yo tenía claro que no se le puede caer el discurso y la iban a proteger y la iban a pedir el indulto. Pero bueno, de eso a que se haya procedido a efectuar, pues bueno, hay un gran paso, ¿no? Pero parece ser que para esta señora todo vale, con tal de salirse con la suya y blanquea y no criminaliza a los criminales, ¿no? Solo lo ve en función del sexo. Si eres mujer, pues todo vale. Y si eres hombre, da igual porque no vale, no haces nada bien. Y eres un hombre que ya ha dicho muchas veces, ¿no? Somos potenciales maltratadores. No solo eso, sino que decenas de organizaciones feministas han pedido la libertad de tu ex. Les importa poco lo que hiciera, los delitos que cometiera la investigación policial. Bueno, el hecho de que sea indultada pone en riesgo a tu hijo o ya no. Absolutamente. Absolutamente. Claro. Mi hijo ahora ya no podemos salir por la calle de la misma manera que antes. Ahora tenemos que tener cuidado porque no sabe. Mi hijo tiene miedo. No sabe, esto me lo ha dicho ya a tiempo, no sabe si su madre va a volver a llevárselo. Y esto unido a que en el último día, antes de ir a entrar en prisión, el último día, ella en el punto de encuentro le empezó a registrar, le empezó a hablar mal de mí. Y el niño tuvo que decir que se acababan las visitas y ella le chantajeó que iba a ver a su hermana si se quedaba una hora con ella hablando, pues a él se dio cuenta de cómo es y cómo se comporta su madre. Entonces a ella es que le da igual mi hijo. Lo único que ella quiere es hacerme daño. ¿Ha pisado la cárcel, aunque sea un día? Ha estado tres meses en un CIS, centro internamiento. Centro internamiento. Nada más. Que yo sepa nada más. Condena de dos años y cuatro meses. De todas las denuncias que a ti te puso con todas las barbaridades, ¿alguna perdiste? Ninguna. Ninguna. Tú que eres el inocente, la víctima de esta historia, ¿quién te indulta a ti? ¿Quién se preocupa de ti? Más que de mí, de mi hijo. Porque, bueno, yo, pues mira, soy adulto. Pero aquí el que peligra es mi hijo, que sigue siendo un niño ya más mayor, un adolescente, pero sigue siendo un niño. Y los perjuicios que le puede crear y le va a crear, nos estábamos subsanando y ahora va a volver otra vez. Y encima protegida por una manada de animales, porque es que no hay otro nombre, animales, que se dedican solo a proteger a los suyos sin importarle a los niños, en este caso, ni la verdad. Ya para acabar, Rafael, y te agradezco mucho estos minutos. Han indultado a tu ex Infancia Libre. Fue un caso muy mediático, apareció en todos los medios. Yo entiendo que hoy han querido saber tu reacción las principales televisiones de este país. ¿Cuántas te han llamado? Ninguna. ¿Cómo? Ninguna. Ninguna se ha puesto en contacto conmigo. Telecinco, Antena 3, La Sexta, Televisión Española, ¿ninguna? No, ninguna. Prensa escrita, algún youtuber, vosotros, y poco más. ¿Por qué crees que sucede eso? Pues creo que está bastante claro, ¿no? Si no sale en absolutamente ninguna, algo tiene que haber. Porque siempre han estado, yo he salido en varias ocasiones siempre con ellos. Y llevo un tiempo hablando con ellos. Y desde que llevo diciendo que esto no había que hacerlo mediático porque si no le iban a dar el indulto, ni una sola se ha puesto en contacto conmigo. Y he intentado ponerme en contacto con ellas una y otra vez. Es decir, como si hubiese una directriz superior que les ha dicho a estas grandes cadenas, a este el vacío. Pues no lo sé, pero a buen entendedor, algo será, si no, algo menos alguna. Rafael Marcos, es un placer hablar contigo. Siento mucho estos indultos indiscriminados de delincuentes, además condenados en sentencia firme, como tu expareja y ojalá no afecte a tu hijo y pueda hacer una vida normal y se recupere de ese adoctrinamiento que sufrió. Un abrazo inmenso, estamos para lo que necesites, ya lo sabes. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande.